Vamos a arreglar aquí Vamos a ver Vamos a ver There we go Hello guys Good evening Good evening Rene Good evening Pamela And Karen Hello guys How are you How are you doing today I'm fine You Excellent Very good Very good I'm happy to hear that I'm doing okay I'm doing okay Thank you for asking Rafael Thank you for asking Rene I'm sorry I'm just a little bit tired Because I think that Probably because it's Friday I'm a little bit tired But we just have to We just have to work Just a little more right We are almost there The week is almost over guys So we should be happy Tomorrow we can And I can imagine That you guys don't work Tomorrow right Do you have to go to work Tomorrow Rene I'm sorry Please Can you repeat Yes Do you have to work Tomorrow Do you go to work On the weekend Yes Yes All the weekend I see Okay That's really sad I remember when I used to work On Sunday And that was really awful I mean I never liked it Because Everybody was With A family Everybody was doing Other things And I was working On Sunday So that made me Really sad Yes Really sad But my It's first day It's my Off day That's your day off Day off And my And Wednesday Is the short day Ah I see Okay That's really interesting What do you do For work Rene What do you do I work in a call center I see Okay So that's the reason why That makes sense Yes It's very Very sad Yes I know I know what it's like I mean Call centers Usually have that Kind of schedule Where you go to work Every day And sometimes You only have Your day off During the week That's the way That it works So I know what it's like Yes I don't like this Well Rene Do you work like In technical support Customer service What kind of A customer service And technical support I see I see You do both things Yes Yes I can And In the Account Claro Claro Salvador I see Yes Well I can imagine That I can imagine That that's You may have A Hard job You may have to Work really hard Because I know that A lot of people Complain about Claro But I think That there are More people That complain About Tigo So I don't know It's the same monster It's the same monster Okay Well Así que Ya saben Ya saben Guys Si tienen problemas Con Claro Llámenle a Rene Es back to back Back to back Yo pensaba Que las cuentas En español O sea Acá Pensé Que no No era Back to back Eso pensaba Al menos No ha No ha visto Lo de Claro Ah Bueno Ahora ya Ya sabemos Es horrible La gente Se queja Hasta por un centavo Si Eso Creo que Bueno En todas Partes Pasa Verdad Este Tanto Aquí en nuestro País Incluso En otros Países Digamos Como en Estados Unidos La gente Por un centavo Se queja Pero es como Que por su orgullo Verdad Que dicen No O sea No me Tienen que Cobrar esto No es No es Cuestión del Dinero Sino que Es como De De una Batalla Que tienen Ellos Que tienen Que ganar Exacto No quieren O sea No se quieren Dejar ganar Por una Empresa Grande Eso es Correcto Así es Así que Bueno Ánimos Y lo que tocan Esos trabajos Es no Tomárselo Personal Es como Está bien Cada llamada Cada mundo O sea Eso de la llamada Ya estuvo Ya Dejarlo 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 Ok Bueno All right So Good evening Raquel Welcome How are you How are you doing today I like your hair That's really nice Thank you Very good ¿Se hace un peinado O ya su pelo natural Así Es natural Ya Si es natural Qué chivo Qué chivo De verdad Gracias Está bien Vamos a ver ¿Qué tal están los demás? ¿Cómo está Juan Carlos? Hello Fine Thank you Very good I'm doing okay Thank you for asking Juan Carlos Thank you Thank you for being here Guys I know that And I really mean it You guys I know that Probably You may be tired You may have Other things to do So thank you For taking the time To be here For the class That's really That's really good So Thank you guys Bueno Por el día de hoy guys Ya pasaron Siete minutos ya De la hora Del inicio de la clase Este Creo que solo estamos Ocho Pero bueno Creo que igualmente Podemos empezar Quizás a los demás Se les olvidó Que ahora Teníamos la clase Porque normalmente Las clases Son de lunes a jueves Yo les comentaba eso En periodos anteriores Las clases eran De lunes a jueves Pero ahora Quizás porque el mes Es más corto Dejaron las clases Hasta el viernes So Well Yesterday guys We were talking About I think that we Were talking about WH questions Right And we basically Completed Section 1 So I don't know If you guys Have any questions About that Do you have Any questions About section 1 Were you able To complete it I know that Rene I think that He said that He completed That already So What about The rest Were you able To complete it Or Are you still Working on it I Completed What did Completed I don't understand You completed The section 1 Yes You completed Okay Very good So You finished Section 1 So We need to Complete Section 2 As well Yo terminé La terminé Yo terminé Ok Excelente Excelente Y que hay De la sección 2 Como va Esa Todavía no Se quedará Tenemos para terminar Es que solo Diste la información Pero no he terminado Las pruebas Ok No hay problema Este Ahora creo que La vamos a terminar Ahora la vamos a terminar No se preocupen Vamos a aprovechar Este rato Vamos a amanecer No mentiras No, no es tanto Así No es tanto Grande velada Cabal Vigilia Vamos a hacer Aquí Yo Hice Bueno La 1.12 Pero me sale Me salen malas La La de Yes Yes I do No I not Quiero ver Ajá Ajá Me costó también Esa parte Creo que es por la dramática Que Las puntuaciones Y las iniciales En mayúsculas ¿Cuál ¿Cuál era? Perdón La de Yes no Yes no Long answer With B Es la 1.12 Vamos a ver Ajá La 1.12 Vamos a ir para atrás Entonces Vamos a ver rápido Yo tengo problemas Con la 2.11 La 2.11 Ok Vamos a revisar Todas esas También Quiero ver 1.12 Quiero ver 1.12 Now let's check Ajá Ok Vamos a ver 1.12 Aquí está Sí Esta Creo que tienen Un poco de razón Con respecto a esto Porque hay que Hacerla gramaticalmente Bien ¿Verdad? Ese es como el detalle Aquí Vamos a verla Esta creo que es la que me estaban diciendo La 1.12 ¿Verdad? Ok So ayer estábamos hablando acerca de esto Dijimos que teníamos que contestarla Bien Gramaticalmente O sea Con los puntos y todo ¿Verdad? Entonces yo les decía ayer Por ejemplo la 1 Dice Are you From the United States And then we need to say Yes Coma I Am Y luego un punto Por ejemplo Esa es una opción O por ejemplo Ustedes pueden decir No I Am Not Punto Ok Ustedes se fijan Tenemos que poner La coma Y también el punto Al final Vamos a dejarlo así Lo vamos a hacer simple Then we have Number 2 And it says Is your teacher From Canada Entonces tienen que decir Ustedes Yes Coma He Is Dot Ok Or period Period Not is Not is correct But is Yo la puse así Y no me No me la dio correcta Y le puse Toda la puntuación De verdad Pónganle She is Pónganle a la segunda Ah ok Entonces acá lo toma Como si fuera ella Entonces Yes Ah ok Bueno debería de tomar ambas Como buenas creo yo ¿Verdad? Porque acá No tenemos nada Que indique que sea Una mujer Entonces Bueno Vamos a ver Then is your English class Por lo general Son maestras ¿Verdad? Ok Yes Coma It is Vamos a ver aquí Vamos a hacer la otra Are you and your best friend In the same age No we are not Por ejemplo Punto Vamos a ver Yo le puse Yes we are Porque no A veces no lo agarra Yes we are Vamos a ver Fíjense que acá Yo puedo ver la respuesta Yes we are Entonces vamos a ver acá Si en esta parte Todas las respuestas correctas Son con she Yes she is Or yes she is from Canada Vamos a ver Perdón Aquí en este caso guys Creo que la forma en la que lo estructuraron Es el problema ¿Verdad? Probablemente ustedes lo estaban contestando bien Pero acá quizás se excluyeron Algunas de las opciones Porque acá está No we are not No we are not Ok Si si se fijan Esta forma está bien ¿Verdad? Pero acá solamente incluyeron la forma donde está contractado Solo Si Las dos las pusieron Esta la pusieron dos veces No we are not No we are not La misma dos veces En realidad En realidad creo que solo la primera agarraron Porque yo le puse Yes we are Y si me lo agarró Ok Ok Solo la primera Solo la primera Sí Entonces acá Bueno Ahí perdón Por eso guys Yo creo que igual De todas maneras Ustedes pueden contestarlo Otra vez Digamos Si le salió mal a la primera Lo pueden volver a hacer Hasta que se los tome como correctas Y aquí están Todas las posibilidades ¿Verdad? Entonces puede ser solamente la respuesta corta Puede ser agregando la parte La información También Y también puede ser contractado Entonces ustedes pueden intentar cualquiera de esas formas Y para este caso sí ¿Verdad? De la número dos Tiene que ser ella Ok Yes she is From Canada Or No she is not Or no she isn't Aquí sí tenemos todas las opciones Pero con El pronombre She Así que si quieren Pues las dejo por acá un ratito Para que las puedan ver Tal vez completarlas Si quieren las pueden anotar también Is your teacher from Canada Yes she is Yes she is from Canada Yes she is in the morning Or Yes she is Ok Estamos bien guys Ya la pudieron anotar ¿Podemos avanzar? Sí ya Vale Una captura le tome Ok excelente Sí Les quería mostrar Y para que La puedan tener buena ¿Verdad? Vaya Este Entonces esta sección La uno Ya la tenemos resuelta ¿Verdad? Podemos avanzar con la dos Sí Vale Terminado Sí ya está Sí Ok Si alguien Todavía no lo ha terminado Pues también pueden decirlo ¿Verdad? No hay ningún problema Y nos regresamos Vamos a ver Entonces El día de ayer Nosotros nos quedamos En esta parte Si ustedes se acuerdan Ya estábamos hablando De las WH questions Right So we said that WH questions Are That kind of questions That begin with a WH word And for example We have Where That is a WH word Right Hasta el momento Guys Nosotros habíamos visto Preguntas Con Palabras With WH words Pero utilizando El verbo To be ¿Verdad? Nosotros tenemos Básicamente Para hablar del presente Tenemos la opción Del verbo To be Que es Ser O estar Y por otra parte Nosotros tenemos El presente simple De otros verbos ¿De acuerdo? Como verbos Que describen Una acción Que sucede En el presente Pero De manera regular Por así decirlo Y ese es el caso Del que vamos a estudiar ahora Entonces Ayer empezamos Esta parte Estábamos viendo Esta conversación Entre dos personas ¿Verdad? So we have Jason And we have Andrea ¿Verdad? So Jason Says Where do you work Andrea I work at Thomas Cook Travel Oh really? What do you do there? I'm a guide I take people On tours To countries In South America Like Peru Vaya Perdón guys Perdón Bueno Vamos a Escuchar quizás La conversación Después les voy a Explicar Un poco más Acerca del tema Y después vamos a Seguir avanzando Porque Tenemos que Completar esta sección Vamos a ver Lo voy a poner Para atrás Creo que ahora sí Ya apagué el internet Entonces creo que Ya debería de funcionar Ya está bueno Si no pues Jonathan está ahí ¿Verdad? Si aquí estamos Ya ready Ready ¿Verdad? Vaya guys Entonces lo voy a poner Vamos a escuchar La conversación Y después vamos a Discutir aquí Esto This lesson Participants Will listen To a conversation About jobs Using WH Question words As well As statements Where do you work Where do you work Andrea I work at Thomas Cook Travel Oh really What do you do there I'm a guide I take people on tours To countries in South America Like Peru How interesting Yes It's a great job I love it And what do you do I'm a student And I have a part time job too Oh Where do you work In a fast food restaurant Which restaurant Hamburger heaven Ok Bueno guys Vamos a hacer algo Les voy a explicar Algo por acá Y después vamos a escuchar El video otra vez Vamos a ver Uy perdón Se me abrieron Un montón de cosas aquí Ahí está Este vamos a ver Por aquí Tengo una información Acerca de Qué es lo que es El presente simple Qué es lo que vamos a ver ahorita So we have this definition here guys About what the simple present is So the simple present tense Is when you use a verb To tell about things That happen Continually in the present Like every day Every week Or every month Ok So we use the simple present tense For anything that happens Often Or is factual So we have some examples here So we have number one I go to school Every day Ok We play outside After school Each day Hi guys Good evening Good evening Diana Welcome Buenas noches Diana Gracias Y vaya Entonces acá guys Tenemos algunos ejemplos Acerca del presente simple Como les dije anteriormente Teníamos el verbo to be Que eso es ser o estar ¿Verdad? Es otra cosa diferente Cuando nos referimos a este presente simple El que estamos viendo ahora Es para otros verbos Por ejemplo El verbo Go El verbo play O el verbo it Ok Son otros verbos diferentes Hacer o estar Se agrupan en otra categoría Entonces Nosotros utilizamos el presente simple Para hablar de cosas Que suceden Digamos Regularmente O que son por lo general Ciertas Por ejemplo Yo voy a la escuela Todos los días Ok So I go to school Every day We play Outside After school Each day Ok Nosotros jugamos Fuera Afuera Después de la escuela Cada día Luego Every Monday They eat spaghetti For dinner Ok Cada lunes Ellos comen Spaghetti Para la cena Ok Dinner Vaya Entonces ¿Cuál es la estructura guys? Acá la estructura es la siguiente Tenemos El sujeto The subject Then We have The verb That verb Is going to be In the simple In the present form Ok Present time Digamos un verbo En la forma base Ok Base Form Verb Es el verbo En la forma base Si ustedes se fijan El verbo Acá Nosotros lo vamos a colocar Siempre En el presente Sin ningún cambio ¿Verdad? No vamos a utilizar Ni ing Ni el pasado Ni nada de eso Ok Es el verbo En la forma base Aquí tenemos Comer Que también está En la forma base Y luego de esto guys Ponemos algún complemento ¿Verdad? Complement En otras ocasiones También se les puede colocar Estos Adverbios Así se les llaman Adverbios De frecuencia Pueden estar También al principio En algunas ocasiones ¿Verdad? No siempre Pero acá Todos los días Ellos comen Espagueti Para la cena O pudiera estar En otra posición ¿Verdad? Se puede Por ejemplo They eat spaghetti For dinner Every Monday También se puede Está esa posibilidad Así que buena pregunta Jonathan Sí Se puede Colocar Ya sea aquí Al principio O lo podemos Colocar al final Así como dijo Jonathan Pudiera ser They eat spaghetti For dinner Every Monday That would be fine Ok That's the same meaning Solo que quizás acá Es como que estamos Haciendo más énfasis Que cada lunes ¿Verdad? Es como más énfasis Sobre eso Cada lunes Ellos comen Espagueti Para la cena O todos los lunes Ok Nice Vaya Entonces guys Acá sería La estructura Y esto es lo que El presente Simple es Ahora Vamos a regresar A la parte De La plataforma Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Entonces acá Nosotros tenemos También una conversación Utilizando el presente Simple Vamos a ver Permítame un instante Vamos a ver No me quiero Como Saltar acá Si ustedes se fijan Acá En la mayor parte De la conversación Nosotros tenemos El presente simple ¿Verdad? Por ejemplo acá I work at Thomas I'm sorry I work at Thomas Cook Travel Ok So The subject Then we have The verb And then we have The base Some kind of compliment Ok That's what we have And then I take people On tours To countries In South America Ok Entonces estamos hablando acá Y como les mencionaba anteriormente El presente simple Es por lo general Para cosas que Se repiten Que son Por lo general Una verdad Como por ejemplo A qué nos dedicamos Como en el caso De la conversación Ellos están hablando Acerca de Qué es el trabajo Que cada uno hace Uno de ellos Trabaja en Esta compañía De viajes Que se llama Thomas Cook Travel Y la otra persona Trabaja Bueno En un restaurante Aquí está más adelante Lo dice Entonces Si ustedes se fijan Son cosas que Suceden con Digamos Con frecuencia ¿Verdad? Vamos a ver Qué más Qué otra cosa Podamos resaltar De la conversación So It says I'm a guide I take people To tours On tours To countries In South America Like Peru How interesting Qué interesante ¿Verdad? Yes It's a great job I love it And what do you do? What do you do? Ok Cuando les pregunten A ustedes What do you do? Es como A qué te dedicas Ok Si ustedes trabajan Digamos Si son Supervisores Gerentes Si son Este Bueno Estudiantes En algún caso Ustedes pueden Responder de esa forma I am A student En este caso Es diferente Si ustedes se fijan ¿Verdad? La pregunta Es utilizando El presente Simple Utilizando El verbo What do you do? Y la respuesta Va a ser Utilizando El Verbo To be Que va a ser I I am A student I am A doctor I am A dentist De ese tipo De cosas ¿Verdad? Se tiene esa posibilidad En este caso Dice acá Soy un estudiante Y tengo Un trabajo De Digamos De medio tiempo De medio tiempo Por así decirlo Correcto Gracias Jonathan Entonces Este sería Part time job Ok A part time job Vamos a ver Creo que solamente Eso sería De la conversación Guys Solamente les quería Resaltar algunas cosas Nada más ¿Verdad? Vamos a avanzar Porque no tenemos Mucho tiempo Vaya Entonces Acá Seguimos Con las preguntas Utilizando El presente Simple ¿Verdad? Tenemos por acá Las wh words Tenemos el presente Simple Y tenemos también Por acá El verbo To be En esta parte Vaya ¿Cómo hacemos Nosotros las preguntas? Con el presente Simple Se la puede poner Por acá Vamos a ver Aquí vamos a ver Questions Aquí ¿Cómo hacemos Las preguntas? Es Por lo general Podemos utilizar Ya sea Una wh word No es necesario ¿Verdad? Pero en muchas ocasiones Lo podemos hacer Pero si queremos Hacer una pregunta De En la cual Nosotros solicitemos Información Nosotros vamos a agregar Una wh word Entonces sería como wh word Más En este caso El verbo Auxiliar Do O does Ok Luego El sujeto Ya lo voy a mostrar Para que nos podamos Ubicar No se preocupen Y luego Algún complemento Más el question mark Ok Vamos a poner un ejemplo Acá Where Do You Work Ok ¿Dónde Trabajas? Estamos haciendo una pregunta En la cual estamos Solicitando Información ¿Verdad? Entonces A wh word Do Or Does Ya vamos a ver Cuando vamos a utilizar Cada uno de estos Luego El sujeto Y luego El Bueno Perdón Aquí me hizo falta El verbo Ok El verbo Base Más el complemento ¿Verdad? En algunas ocasiones No siempre Y por último El question mark Ok So Where Do You Work Vamos a ver Por ejemplo Que otra Cosa What Do You Do Ok Time Do You Go Back Home Ok Aquí tenemos una oración Un poco más compleja ¿Verdad? What time Do you Go Back Home Ok ¿A qué horas Te vas De regreso A casa? Prácticamente Es la misma estructura ¿Verdad? Solamente le vamos Agregando Algunas cositas Extra Pero la estructura Se mantiene casi Que la misma Siempre Este es para Preguntas De información ¿Verdad? Nosotros la respuesta Que vamos a dar Es información No va a ser un Sí O un no Y por otro lado Tenemos las preguntas Del tipo Yes No Que ya las vimos Para el verbo To be Que sería Por ejemplo Do you Play Soccer? Y la respuesta Va a ser Yes I do Or No No I do Not Or No I don't Contractado ¿Verdad? Entonces Ahí está La diferencia Tenemos Las preguntas Del tipo W Questions And then We have The Yes No Questions Guys Vaya Este Vamos a ver Otra cosa Por acá Permítame un instante Les voy a enseñar El No sé si vamos bien Por ahora Guys O si los estoy confundiendo Espero que no ¿Verdad? Pero no sé si Vamos bien ¿Todo claro? Por ahora Vamos a ver este video Que se lo voy a compartir Para que Podamos Reforzar esta parte Que les acabo de explicar ¿Verdad? Acá está By the end of this lesson Participants Will be able to Understand and use Simple Present Simple Present WH Questions And Statements What do you do? I'm a student And I have a part-time job Where do you work? I work at a restaurant Where do you go to school? I go to the University of Texas Where does Andrea work? She works at Thomas Cook Travel What does she do? She's a guide She takes people on tours How does she like it? She loves it I you Work Take Study Teach Do Go Have He She Works Takes Studies Teaches Does Goes Has Now that you have watched the video I'm sure you noticed the changes on the verbs When talking on third person singular For example We say I You Work He She Works I You Take He She Takes This inflection happens only in third person singular affirmative sentences Also take note that when we ask any type of questions in Simple Present As in this case we're using WH question words We must use the auxiliary do for I, you, we, they and does for he, she, it When we put everything together this is how the structure will look like We have WH question word plus auxiliary plus the subject plus the verb in its base form Plus complement plus question mark Now what I want you to do is to type in a WH simple present question when talking on third Bye guys, entonces acá Tenemos más ejemplos, ¿verdad? Es lo que les estaba mencionando hace un instante ¿Cómo nosotros hacemos estas preguntas? So She was explaining that we just need to use the WH word Then we use the auxiliary Do Or Does Okay So we have There is a rule So we can do this Okay So when it comes to I You We They En ese caso nosotros el verbo lo dejamos igual, ¿verdad? Asimismo también el auxiliar Para las preguntas Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de He She Or It En ese caso nosotros al verbo le agregamos en la mayoría de los casos le agregamos la letra S al final Okay Like for example, she works, ¿ok? Ustedes ven acá dice I work, ¿verdad? Sin la S al final She works Luego Eso sería lo mismo si estuviéramos hablando de él, ¿verdad? Sería He works At Thomas Cook Travel Y así sucesivamente Si ustedes se fijan acá tenemos algunos verbos en los cuales se hace la comparativa, ¿verdad? I work He works I take He takes ¿Ok? Le agregamos la S I study He studies He studies ¿Ok? En este caso Ya que el verbo termina con la letra Y Nosotros reemplazamos la Y Y colocamos la letra I de puntito O la I latina, ¿verdad? Sería He studies ¿Ok? Y le agregamos la ES al final En el caso de teach Nosotros agregamos ES Luego para do y para go hacemos lo mismo Agregamos ES al final Vamos a ver más adelante las reglas Las que nosotros tenemos que usar Para definir cuándo solamente le vamos a agregar la S Cuando vamos a agregar ES Y cuándo en algunos casos cambia totalmente Por ejemplo, el verbo have Si ustedes se fijan Cambia, ¿verdad? Have Has ¿Ok? Totalmente diferente, ¿verdad? Es completamente diferente No sigue las reglas que vimos en los anteriores Ya vamos a ver eso De hecho, yo les voy a compartir a ustedes una lista de verbos Para que las puedan revisar Tiene también los significados en español Para que ustedes puedan Si ustedes quieren hacer una oración o lo que sea Pueden consultar la lista de verbos Y en base a eso pueden hacerlo ¿Verdad? Entonces, tenemos acá La primera pregunta dice What do you do? ¿A qué te dedicas? I'm a student And I have a part-time job ¿Ok? Soy un estudiante Y tengo un tiempo Un trabajo de medio tiempo Then, number two Where do you work? I work at a restaurant Or I work in a restaurant ¿Ok? Podemos utilizar las dos preposiciones Yo trabajo en un restaurante O yo trabajo en Utilizando la preposición In ¿Ok? Y luego dice Number three Where do you go to school? I go to the University of Texas ¿A dónde vas a la escuela? Yo voy a la Universidad de Texas ¿Ok? Si ustedes se fijan Estamos utilizando La estructura siempre ¿Verdad? WH word The auxiliary Then the subject And then the verb In the base form That is for the question, guys And then When it comes to the Affirmative statements Then you say I Subject Go The verb And then The complement ¿Verdad? Luego tenemos Where does Andrea work? She works At Thomas Cook Travel ¿Ok? Acá, como les mencionaba anteriormente Como estamos hablando de Ella De Andrea El auxiliar Cambia, ¿verdad? Acá ya no es Do Es Does Where does She work? ¿Ok? Y como están Como estamos utilizando El auxiliar, guys Acá el verbo Se mantiene Igual ¿Pero qué pasa Cuando la oración No es una pregunta Sino que es Un statement En ese caso El verbo Sí cambia ¿Ok? So She works At Thomas Cook Travel ¿Estamos claros ahí? No mucho dicho Ok ¿Qué parte No le queda claro Acá, Jonathan? Diferenciar Entre Cuando le agregamos ¿Cuál era? Es Y solo la Es Algunos verbos La diferencia Ok Sí Este Vaya Como le digo Hay como Reglas ¿Verdad? Normalmente Perdón Normalmente cuando termina Con la Y Nosotros Cambiamos la Y Y agregamos La Y De puntito La Y latina Y luego Colocamos Es Después Para la mayoría De los verbos Que terminan con la Y Luego Estos verbos Como Do En go Que son de una Sílaba Y terminan En vocal Nosotros Le agregamos Es Ok Una sílaba Y terminan En vocal Ok Y si termina En consonante Solo la S Si termina En consonante Solamente la S Ok Ok Por ejemplo Usted tiene el verbo Put Que es P-U-T Es solamente Una Una sílaba Pero termina En consonante Entonces Para las terceras personas Solamente agregamos La S She puts She puts She puts A lot of effort Of effort On her job Por ejemplo O en el caso de comer Es de una sílaba también Pero solamente agregamos la S She eats A lot of food Ok Por ejemplo Solamente agregamos la S Se agrega Cuando preguntamos Perdón Cuando respondemos Se agrega Solamente cuando es una Una oración Que no es una pregunta ¿Verdad? Cuando es una pregunta Como nosotros tenemos El verbo auxiliar Que es Does En ese caso No se lo ponemos ¿Verdad? Le vamos a agregar la S Cristina Cuando tengamos He She And It Ok Para esos pronombres Ok Ya para los demás Por ejemplo Si yo digo Aquí vamos a ver I Eat A lot of food Ok En ese caso Como estamos utilizando Otro que es diferente A He She And It Entonces el verbo Se mantiene igual Solamente cuando sean Estos tres Ok Thank you Teacher You're welcome Ok Así que Anotemos eso por allí Guys Para que no se nos olvide ¿Verdad? Para He She And It Nosotros vamos a poner La letra S La mayoría de las veces La mayoría de las ocasiones Cuando el verbo termina con Y Lo vamos a cambiar Por Una I Latina Y luego vamos a agregar Es Ok Entonces esto es para las oraciones De tipo afirmativas Ya cuando tenemos Una pregunta Acá Si ustedes se fijan En las preguntas Ya cambia ¿Verdad? Aquí estamos hablando De ella Que es She Pero acá Nosotros decimos Where Does Andrea Work Ok Entonces el hecho de que nosotros tengamos el auxiliar aquí Hace que no sea necesario Colocarle la letra S Ok So where Does She Work What Does She Do Ok How Does She Like It Ok Si se fijan acá Los verbos están en la forma normal Aquí no se ha cambiado ¿Verdad? Ok Estamos bien ahora guys Si no pues lo explicamos otra vez No hoy sí Hoy sí Gracias Hoy sí ¿Verdad? Ok Vaya Como les digo Les voy a mandar Este Las reglas Las vamos a estudiar Para que ustedes puedan Despejar cualquier duda que tengan ¿Verdad? Porque de repente Pues Uno no sabe Entonces para que estemos seguros De lo que estamos haciendo Vamos a ver Más adelante Acá nos explica la estructura ¿Verdad? Aquí está Dice Con Para estos pronombres I You We And they Nosotros utilizamos El auxiliar Do Ok Do I work? Do you work? Do we work? Do they work? For example But then When it comes to He She And it Does he work? Does she work? Does it work? Ok Entonces acá está Wh Question El auxiliar Que se refiere a este Do or does El sujeto Luego el verbo En la forma base Ok Más el complemento Más el question mark Vale Les voy a enviar ahorita Una lista de Verbos Se lo voy a mandar por whatsapp Para que ustedes lo puedan revisar Quizá lo vamos a enviar Give me a second guys Vaya Aquí está Una lista de verbos Regulares E irregulares Ustedes lo pueden ver allí Está el verbo Esta lista está bastante bonita Nosotros nos vamos a fijar Por ahora Solamente en la primera columna Ok Que dice Infinitivo Esa es la forma base Luego tenemos La forma en pasado Y la forma en participio Y por último La última columna Es del significado Por ejemplo El primer verbo Dice Arise Elevarse Surgir O originarse Awake Despertar Mover Y excitar Ok Y así Tenemos más verbos Por acá Creo que nos estamos viendo Ticho O lo vemos en el documento Que nos mandó Ah bueno Se lo voy a compartir Es mejor así ¿Verdad? Vamos a ver Por acá se lo voy a compartir Ah no no Yo pensé que estaba compartiendo No no Pero no hay problema Sí sí No no Pero es mejor así Así todos lo van a ver Para que no Porque si están en el teléfono Algo le va a costar más ¿Verdad? Entonces mejor aquí Se los muestro yo Ok Este aquí está You're welcome Ok so Vamos a ver Aquí bastante verbo ¿Verdad? Costar De costo Venir Lo pueden ver ¿Lo pueden ver o no? Me acaba de surgir una duda Ahí está una Do Pero aparece como Did O done Sí Lo que pasa es que acá Tiene el pasado Ah ya 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 Nada Olvídalo Es lo que pasa Ya ya Sí sí Tienes razón Entonces eso Vaya acá Por ejemplo Tenemos el verbo Drink Que es de beber Drive Que es de conducir Fall De caer Feed Que es alimentar Like Do you feed Do you feed your dog What time do you feed your dog Or what Food Do you feed your dog Things like that Ok Fight De pelear No vayan a andar peleando ¿Verdad? Se los va a llevar La policía Sí I have a question Dígan This word Forseez When do you use In the Third person Is forseez Correct Forseez Es que básicamente Este verbo Que nos está preguntando René Es como dos verbos combinados Que for Es como por ejemplo Cuando usted dice The forehead Que es La La frente ¿Verdad? For es como de Preceder O de anteceder Algo así Entonces Forseez Es como Preveer Como ver Con anticipación Sí Yo quería preguntar La pronunciación Más que todo Forseez Correcto Entonces sí Sería como See Do you see Entonces Forseez Ahí está Aquí tenemos también Forget Olvidar Forgive Perdonar Freeze Congelar Get Get Tiene un montón De significado Guys Está lograr Obtener Conseguir Pero hay más ¿Verdad? Get Es bastante usado Vaya Entonces aquí Tenemos más Verbos En los cuales Podemos ver Como las Las reglas ¿Verdad? Que vamos a ver Acerca de Cuando le agregamos La S Cuando agregamos E S Y así Por ejemplo Por ejemplo Me decía Jonathan Go ¿Cómo lo vamos a manejar? Go Como termina en vocal Solamente de una sílaba Le agregamos E S ¿Ok? A diferencia de Get Get Es de una sílaba Pero termina Con consonante Entonces le agregamos La S Al final Gets ¿Ok? Gets Con S al final Al igual que Grow ¿Ok? Que es de crecer Le agregamos La S al final Grows Luego tenemos Hear Que hear Es de escuchar Oír Es de una Es de una Sílaba Pero solo agregamos La S al final Entonces así Vamos Yo les voy a compartir Las reglas No se preocupen Que por ahora Todavía no nos correspondía Ver eso Si ustedes se fijan Acá en Perdón Creo que no es aquí Vamos a ver Aquí Vaya Este acá Simplemente Nosotros nos estamos Enfocando En cómo hacer Las preguntas ¿Verdad? Entonces Si ya Tenemos claro Esa parte Aquí tenemos Este Knowledge Check Guys That you have To complete ¿Ok? So let me help you With this So we have Number one It says Complete these Conversations Using Simple present And WH Question Words ¿Ok? WH Question Words So we have Number one What You do Y luego Tenemos la respuesta Do you do ¿Cuál sería guys? Y por qué What do you do Because I am What do you do What do you do Dice Cristiana Sandra también Yes Yes And why Because I am I am I am Estoy hablando de mí Sí Porque acá el pronombre Es you ¿Verdad? No es he She Or it So we are going to use Do Because of that Very good guys Then we have Where Do you To school ¿Ok? ¿Cuál va ahí? Where do you go? Where do you go? Very good That is correct Sandra Thank you Aquí vamos a decir Where do you go? ¿Ok? Recordemos que en las preguntas Siempre va a ir el verbo En la forma base Porque tenemos el auxiliar Además de que acá El pronombre es you ¿Verdad? Exacto Exactamente Very good Thank you Sandra So then we have Número 3 Aquí tenemos que elegir La palabra ¿Verdad? De estas Dice Do you like your classes? I like them a lot ¿Ok? ¿Cuál sería? Oh How do you like your classes? Wow How do you like Very good Thank you Sandra That is correct So how do you like your classes? Basically we are trying to ask What do you think about your classes? Do you like them? Or do you not like them? So And he says I like them a lot That's what he says Very good Let's go with number 4 It says What Tania Do She is a teacher ¿Ok? ¿Cuál va aquí? ¿Y por qué? That's 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 Very good ¿Y por qué? Because She is a third person It's a third person Very good Thank you guys That is correct We have A third person here We are talking about She About her ¿Ok? So what What does Tania do? She is a teacher Vaya Vamos con el número 5 Son varias aquí ¿Verdad? Este Número 5 What does She do Exactly Luego tenemos She Y el verbo Matt ¿Cuál es aquí guys? Dishes 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 Matt Very good Thank you Cristina Thank you Renee That is correct She teaches Matt ¿Verdad? Acá estamos hablando de ella No tenemos el auxiliar Entonces Como no está el auxiliar Vamos a Vamos a ponerle La S O en este caso E S ¿Verdad? She teaches Matt Vamos con el número 6 Solo faltan dos What about Ryan? Where does he work? Where does he work? He works Then he works ¿Verdad? He works Correcto Muy bien Muy bien Raquel Si en este caso es Where He works For a big computer company ¿Verdad? Tenemos Este verbo Y estamos hablando De él ¿Verdad? No hay auxiliar Entonces He works For a big computer company And then Número 7 The last one guys Tenemos que seleccionar Where or what Dice aquí Does he do exactly He creates websites What does he do exactly What Web does Very good Excellent job guys That is correct What does he do exactly He creates websites ¿Qué es lo que él hace exactamente? Él crea sitios web Eso es lo que hace Entonces Esas serían las respuestas Para esta parte ¿Verdad? Ustedes tendrían que tener Un 10 allí A la primera Te va a ganar la copy ¿Le gusta verdad? Yes Aquí sí aprovechamos El tiempo guys Vaya Ya solamente Nos queda Poco tiempo guys Veamos Entonces ¿Estamos bien Con esa parte? ¿Pudieron Resolverla Todas ustedes? ¿Estamos bien ¿O quieren que Los exponga otra vez? Creo que ya Ya lo tienen ¿Verdad? Vaya Entonces La siguiente guys Es este video Vamos a ver Esta conversación Es acerca de Yo comienzo a trabajar A las 5 ¿Ok? Vamos a escucharlo Ahí está Ahí está Vamos a escucharlo otra vez guys ¿Verdad? 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 That is late What do you do exactly? I'm a TV announcer I do the weather report on KNTV Don't you recognize me? Oh You're Helen Black I love your show By the way I'm Daniel De acuerdo guys De acuerdo guys Entonces acá Esta parte Es una combinación De dos cosas Esta parte Es la combinación De El presente simple Y por otra parte También Es una introducción Expresiones de tiempo ¿Ok? Si ustedes se fijan Acá Tenemos So Do you usually Come to the gym In the morning? Luego I work In the afternoon I start work At 5 When do you get home At night? ¿Ok? Y así Permítame un instante Quiero cerrar por acá Luego dice I usually get home At midnight ¿Ok? Y así Esas son expresiones De tiempo Todas esas que están acá Se las voy a mostrar Por aquí aparte Tenemos In the morning In the afternoon At 5 At night At midnight ¿Ok? Entonces Esto es algo Que me preguntó antes René Creo yo Para estas Para estos Digamos Periodos de tiempo Del día Nosotros utilizamos In Tanto para la mañana Como para la tarde Pero para la noche Nosotros utilizamos At ¿Ok? Nosotros no utilizamos In the night ¿Ok? Sino que decimos At night En la noche Luego Para decir Una hora En específico Por ejemplo Las 5 En punto Las 5 y media Las 3 La 1 Cualquier hora En específico Utilizamos At ¿Ok? At 5 At 10 AM At noon ¿Ok? Cuando nosotros decimos El mediodía También es una hora En específico Así como lo es también La medianoche Entonces Por eso Nosotros utilizamos At midnight ¿Ok? Porque es La medianoche Es un momento Específico Del día Entonces Para esos casos Nosotros utilizamos At Y para este caso De la mañana Y de la tarde Utilizamos In the morning In the afternoon ¿Ok? Entonces Eso es lo que les quería Explicar Rapidito ¿Verdad? Vamos a ver acá Aquí tenemos El video Acerca de eso Creo yo Vamos a ver Ahí está Vamos a escucharlo ¿Por qué? By the end of this lesson Participants will be able To identify and use Time expressions Such as prepositions And alberts of time Time expressions I get up at 7 in the morning On weekdays I go to bed around 10 in the evening On weeknights I leave work early in the afternoon On weekends I get home late at night On Fridays I stay up until midnight On Saturdays I wake up before noon On Sundays I wake up afternoon On Sundays Expressing clock time 7 7 7 o'clock 7 a.m. equals 7 in the morning 7 p.m. equals 7 in the evening Ok, so now let's talk about at, in, and on At This preposition of time is used to discuss a specific time Including exceptions such as night Examples We have classes at 8 p.m. We have classes at 8 p.m. We have classes at 8 at night In This preposition of time is used to discuss general times of day except night Months and years Examples We have classes in the morning My graduation is in June I went to Mexico in 1989 On This preposition of time is used to discuss certain days of the week or portions of days of the week Specific dates Examples We will meet on Friday I rest on weekends Christmas Christmas is on December 25th Examples Ok, entonces acá guys se acaba de explicar exactamente lo que yo les acabo de decir, verdad At es para una hora en específico, ok Con la única excepción de at night, ok Pero por lo demás es como at 8 p.m., 7 p.m., 8 a.m., things like that, ok Then we have in La preposición in Eso es para hablar acerca de momentos del día Con la excepción de la noche Y luego dice también de los meses y los años que están incluidos, verdad Entonces tenemos We have classes in the morning My graduation is in June Ok, en el mes de junio Luego I went to Mexico in 1989 Ok, fui a México en el año 1989 Luego nosotros tenemos on Que on es utilizado para discutir días de la semana O porciones de los días de la semana Ok, entonces tenemos por ejemplo We will meet on Friday Ok, estamos hablando del día viernes I rest on weekends Estamos hablando de una porción de días de la semana Luego tenemos una fecha específica Christmas is on December 25th, ok Entonces nosotros utilizamos on para estos escenarios que están acá Ustedes pudieran decir May 10th I, let's say Mother's Day is on May 10th Father's Day is on July 17th I think that's what it is Y así, ¿verdad? Entonces se utiliza para hablar acerca de un día en específico Ok, entonces estamos claros con esa parte Vaya, este Luego acá ustedes tienen que contestar estas preguntas Yo no las voy a hacer Ustedes las tienen que contestar Utilizando esas preposiciones, ¿verdad? Por ejemplo I get up at 6, ¿verdad? Estamos hablando de una hora en específico Entonces utilizamos at Luego I go to bed late at night, ¿verdad? Dijimos que la noche era una excepción Donde nosotros utilizábamos at Luego I start work Y luego ustedes tienen que elegir acá una de las tres I have lunch at 2 p.m. Y acá En la tarde Tenemos que elegir la que corresponde, ¿verdad? Y así Son 10 Así que Ustedes tienen que hacer esa Vaya, este No sé Creo que alguien me dijo que tenían un problema con alguna No sé si René es el que había dicho que tenía problema ¿Con cuál, René? Con esa Con esa Daily Shuttles Daily Schedules 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 Con esta It's very, very hard ¿Qué parte le costó acá? Vamos a ver Bueno, acá en esta parte, guys, ustedes tienen que escuchar este audio y van a colocar acá la parte que hace falta, ¿verdad? Por ejemplo, acá tiene He gets up at Y le van a poner aquí La opción que sea correcta, ¿verdad? En base al audio Vamos a ver si esto no funciona No va a dar copia ahí, porque yo ahí fallé Vaya, este Vamos a ver Dame un instante Vamos a ver si lo podemos hacer Yo tengo la cuatro mala, la seis Rodney, Tina y Ellen And what do you do, Tina? Well, I'm an office manager It's a regular nine to five office job I don't get home until nine o'clock at night But I always go to bed right away Around ten Va bastante rápido, ¿verdad? Eso sí Entonces, va rápido Tienen que escucharlo un par de veces para poderla completar Entonces Bueno, yo quisiera Yo quisiera dárselas todas Pero ya, pues sí Ustedes tienen que hacerlo también, ¿verdad? Entonces, tienen que escuchar Down, please Down, please Vamos a ver Se los voy a poner aquí Voy a enviar las que tengo Vamos a ver qué pasa Veamos, aquí está Creo que no le puso Creo que aquí me la tomó mala No sé por qué Quizás por la ortografía O quizás me equivoqué No sé Vamos a ver Por ejemplo, acá decía Rodney is a chef Ok, that's what he said Then he gets up At nine a.m. Luego aquí quizás me equivoqué Bueno, aquí Tina is an office manager She gets home At... Yo escuché que dijo a las seis Pero puede que No fuera así, ¿verdad? She goes Around Around to Seven a.m. Pero la tengo mala Around She goes to bed At midnight Y Ellen is a flight attendant Ok Entonces, si ustedes se fijan Solamente tienen que Rellenar el espacio En base al audio ¿Verdad? Tienen que prestarle atención Es un ejercicio de listening Para ustedes, guys Sé que va a estar difícil Pero ustedes tienen que Escucharlo Una y otra vez Y miren Si se equivocan a la primera No se preocupen Ustedes lo pueden enviar Varias veces ¿Ok? Thank you, teacher Es que no No se las puedo resolver Todas tampoco, ¿verdad? No, it's very difficult No, no No digan eso I listen Twenty Twenty times ¿Qué hay de los demás? ¿Los demás ya lo hicieron? ¿O cómo van ahí? ¿Ya llegaron a esta parte? Tienen que intentar Terminarlo ahora Creo yo Nine o'clock Está bien Difícil Por Que tiene que ser Exacto Ajá Tiene que ser Muy exacto Más que todo Sí, sí, sí Que ese es el punto De este Tienen que ser Ustedes Bastante Preciso ¿Verdad? Ah, pues no De este tampoco Yo le puse eso Pero que Creo que era At night Creo que era Sí, acá Tienen la preposición Night de noche At night Bueno, con respecto a esto A mí no me han dicho todavía No No pusieron en el chat Al menos Hasta cuándo ustedes tenían Para entregarlo Pero normalmente La primera semana Ustedes tienen que completar La sección Uno y dos ¿Verdad? Entonces Yo creo que para ahora Tendrían que terminarlo Así que Un recordatorio Que decía Viernes 10 de febrero Tener completas El 100% Las dos Secciones ¿Verdad? Sí, el chat personal Me lo mandó Este Aquí El que está encargado De Así que Así que si pueden Guys Intenten completarlo Ahora Yo ya les resolví Bastante ¿Verdad? No les voy a resolver Todas tampoco No se aprovechen Tampoco ¿Verdad? Tienen que aprender Dice el DJ Por aquí están Las respuestas Nine Aquí está La una Aquí era Six Bueno, no entiendo Por qué Me la tomó Como mala Pero fíjense Un punto puede hacer La diferencia Tienen que ponerlo Gramaticalmente correcto Six pm ¿Verdad? Un puntito Nada más Puede hacer la diferencia Tienen que ser Correctos Entonces Aquí está Un punto Un punto Puede hacer la diferencia Así que fíjense Bien en eso Bueno Entonces intentemos Hacerlo ahora En la noche Ni modo Toca depelarse Gracias Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher.